...codiciados por mujeres de medio mundo... ...los zapatos de Manolo Blanick... ...ya tienen su Premio Nacional de Moda... ...los Manolos, como popularmente se conocen... ...sus altísimos tacones... ...están considerados la alta costura de los zapatos... ...y han dado a este diseñador nacido en Canarias... ...fama y renombre internacional... ...pisar la calle con estos diseños... ...a veces de hasta 20 centímetros... ...cuesta entre 800 y 6.000 euros... ...un precio que sólo está al alcance de unas pocas... ...la culpa de su fama lo tiene en parte Sarah Jessica Parker... ...en su papel de carry en Sexo en Nueva York... ...pero también Madonna, Carolina Herrera, Julia Roberts... ...o Kate Moss, así ver de sus diseños... ...si sus tacones le han convertido en el zapatero prodigioso... ...por excelencia del panorama español... ...el Premio Nacional de Moda lo confirma... ...suscríbete al canal...